Pues Raúl, muy buenos días, tardes acá en Davos y con un clima que le cuento que está bastante bueno, menos 4 grados o menos 3 grados. Pues mire, empezó entonces este congreso con los discursos de Ursula von der Leyen, pero antes, y del vicepresidente ministro chino Liu He, pero antes hubo un mensaje bastante sentido de la primera dama ucraniana, quien aseguró que buscan ganarle esta guerra a Rusia en algún momento con la ayuda de todos los países. Ursula von der Leyen, por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, basó su discurso en tres cosas. Primero, en reiterar el apoyo a Ucrania, dijo que este año se van a destinar en total 18 mil millones de euros para este país. Lo segundo fue su discurso, estuvo dirigido a Rusia, diciendo que ya reemplazaron el 80% del gas que venía de este país, pero adicionalmente dio bastantes dardos a China, como usted lo decía, dijo que este país está subvencionando a las compañías para que se vayan hasta esta nación y consuman energía masivamente y esto pues está, por supuesto, debilitando los planes que tiene la Unión Europea para precisamente hacer esa transición energética. Entonces lo que dijo es que habrá un mensaje contundente para China en el caso de que siga haciendo o que siga, digamos, generando que las compañías se vayan para ya consumir más energía. China, por su parte, el discurso del viceprimer ministro Liu He, estuvo basado en la economía en general, no hubo un mensaje directo de respuesta a Ursula von der Leyen, pero lo que sí dijo, en lugar de entregar un mensaje directo, lo que sí dijo es que necesitan inversión privada y que no quieren una economía de compañías controladas por el Estado y por eso es que precisamente se están entregando todas esas subvenciones. Dani, le pregunto además, ¿qué se espera en la agenda para todo esta semana? ¿Qué se espera en la agenda para todo esta semana? ¿Qué se espera en la agenda para todo esta semana? Pues Raúl, mire, hoy es el día de los grandes discursos. Va a haber unas conferencias con los principales asistentes a esta conferencia. Por ejemplo, viene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien va a liderar un panel sobre cambio climático y también en el que va a hablar de la paz total en Colombia. Viene también el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. En total son 52 los mandatarios que van a estar acá esta semana, 18 gobernadores de bancos centrales de todo el mundo. Así que se espera una agenda bien nutrida con temas que van desde, por supuesto, la economía, los vientos de recesión, pasando también por el cambio climático. Inclusive hay un panel bien atractivo sobre Brasil y la Amazonía y la defensa de la Amazonía. Y también hay otro sobre las mujeres, los derechos de las mujeres en Irán. Es una agenda bastante diversa, no solamente de temas económicos, sino también podríamos decir de temas políticos. Y se espera también la llegada del jefe del gobierno español en los próximos días.